Quisiera tener palabras para el dolor que lleva por dentro Hoy va cansada y agotada porque nada ella le queda Y en sus ojos solo hay pena y dolor Es que quedó cicatrizada porque lo más que quería era amor del bueno Ese amor sincero, no el que a ella le ha tocado Y hasta su cuerpo ha quebrado el dolor va fingiendo Ella se pinta una sonrisa pero nadie sabe que Desnudo su cuerpo creyendo que era lo real Y una vez de duda jamás la iban agrandomal Y no es así que el hombre que un día parado frente de un altar Pudo protegerla, amar en sano y enfermedad Y hoy ella va cargándome el veneno de otro Es el que de cama en cama va cambiándome el rostro Hoy va cansada y agotada porque nada ella le queda Y en sus ojos solo hay pena y en sus ojos solo hay pena y dolor Es que quedó cicatrizada porque lo más que quería era amor del bueno Ese amor sincero, no el que a ella le ha tocado Y hasta su cuerpo ha quebrado el dolor va fingiendo Ella se pinta una sonrisa pero nadie sabe que Los esqueletos de un armario en la oscuridad lujuria Agenda oculta y parcerá Porque ya ni en sus oraciones hay marcha atrás Ella llora y llora y llora Y su cuerpo se deteriora y cuando se mira al espejo Ella se encuentra sola, sola, niña pasó a ser mujer Entregada al cuerpo, entregada a un hombre que le fue cruel Ella quería un amor sincero No el que a ella le ha tocado Y hasta su cuerpo ha quebrado el dolor va fingiendo Ella se pinta una sonrisa pero nadie sabe que Nadie sabe Nadie lo sabe Fim Sola Mambo Kilo Sola Y yo Y sufre Y de Queen Gaby Miso Quisiera hacerme palabras para el dolor que lleva por dentro Tres Y de Queen Y de Queen Y de Queen Y de Queen Tres Gracias por ver el video.